Te entiendo yo también sufrí, te entiendo porque ya me he lastimado tanto como a ti Pero yo sé que tú eres diferente y voy a darte mi alma Sé que puedo hacerte muy feliz, se ve tu miedo, pero ven aquí Dame tu mano así, cierra los ojos y siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender a besar, a confiar, a acariciarte como en la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca vi Te estoy siendo sincero, lo único que quiero es una vida nueva junto a ti Lo digo porque sé que puedo, más junto a ti yo siento que encontré el lugar perfecto Y que todo lo antes vivido solo fue parte del camino Sé que puedo hacerte muy feliz, se ve tu miedo, pero ven aquí Dame tu mano así, cierra los ojos y siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender a besar, a confiar, a acariciarte como en la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca di Llevarte a donde nunca fui, una vida nueva junto a ti Nunca antes me había pasado esto Hoy concuerdo, hoy concuerdo lo que digo, lo que hago y lo que siento cada vez que te beso Quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender a besar, a confiar, a acariciarte como en la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca di Te estoy siendo sincero, lo único que quiero es una vida nueva junto a ti Lo único que quiero es una vida nueva junto a ti Te estoy siendo sincero, lo único que quiero es una vida nueva